Para factorizar polinomios de esta forma, siempre se empieza primero probando con el método de alaspa simple. Aplicando el método, primero verificamos que al comienzo esté el x con el exponente y luego el que no tiene x. Vamos a descomponerlos. x al cuadrado solo como x por x porque x por x, x al cuadrado. Ahora acá, dos números que multiplicados te de 21, 3 por 7 o si no también 21 por 1. Elegimos esto porque vamos viendo que si es que lo sumo justo me va a dar el 22. Esta es una pista, así se busca o sumando o restando. Ahora, dos signos que multiplicados te de más, puede ser menos por menos o si no más por más, ¿cuál conviene? Como el medio está con el menos, conviene con el menos. Si es que algo falla, cambiamos los números. A ver, vamos a comprobar entonces que todo está correcto y para ello se multiplica así, en diagonal. x por menos 1, menos 1x. x por menos 21, menos 21x. Menos 1 menos 21 es menos 22. Baja el x y como salió exactamente igual a lo que está al medio, todo está bien. No hay ningún cambio que hacer, solo copiamos de frente. En la primera fila, como está x menos 21, y al costado viene esta segunda fila, x menos 1. Esto sería la factorización. Si te preguntan cuáles son los factores primos, son los que están dentro de los paréntesis, o sea que hay dos factores primos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!